Hola, ¿qué tal? Los saluda Mauricio Matamoros, editor de DC Comics. Pues bueno, en esta ocasión para hablar un poco sobre una publicación muy especial de Batman. De hecho, en pocas ocasiones aquí tenemos ocasión de tener una publicación tan cercana a su edición original. Es decir, hace unos días apenas en Estados Unidos salió Batman Dam, el número 3. Y esta semana aquí en México ya pueden adquirirlo. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, se trata de una historia muy interesante, muy polémica de Batman. Que ya, repito, llega a su tercer número y pues llega de una manera muy especial, muy extraordinaria. Quienes ya han tenido ocasión de leer este cómic, pues bueno, sabrán que se trata de una historia un tanto alterna de Batman. Donde se está enfrentando el dilema, la problemática interna de que en apariencia Batman asesinó a Joker. En este último número pues se resuelve todo eso, pero no sin dejar una estela muy interesante de aventuras. Como sabemos, esta es una historia un tanto oscura de Batman. Está escrita por Brian Nazarello y dibujada por Lieber Mejo, el equipo de Joker, el equipo de Luthor. Entre muchas otras historias muy extraordinarias. Y recordamos que pues Brian Nazarello se ha encargado también de escribir pues historias muy, muy oscuras, muy violentas. Por decirlo de alguna manera de varios personajes. Recordamos que hace unos años el propio Nazarello se encargó de escribir varios números de una buena corrida, una larga corrida de John Constantine Hellblazer. Y pues bueno, hay que recordar que Constantine es uno de los personajes, pues bueno, es el protagonista prácticamente de esta serie de Dam. Entonces pues bueno, podemos imaginarnos un poco de cuál es el tono de esta historia de Batman, ¿no? Bueno, el año pasado de hecho tuvimos ocasión de hablar brevemente con Nazarello en La Mole. Y nos comentaba que prácticamente esta historia iba a ser como un Batman en el universo de Vértigo, ¿no? Entonces eso creo que es algo muy interesante. Para que más o menos tengan idea de qué clase de historia es. Es una historia de Batman muy oscura que prácticamente podríamos pensarla como un Batman en el universo de Vértigo, ¿no? Entonces bueno, para quienes gustan de las historias oscuras, de las historias pues prácticamente de terror. Protagonizadas por el Hombre Murciélago, pues les recomendamos esta historia. En la que también inclusive aparecen como personajes de apoyo, personajes que han sido parte del universo oscuro de DC. Como es Demon, Etrigan es la creación de Jack Kirby. Y como es Deadman, este personaje que pues es prácticamente un cadáver que anda ahí apareciéndose como un fantasma, ¿no? Estos personajes también sirven de apoyo en esta historia muy interesante. Además de que pues Lazarelo y Bermejo hacen un acercamiento muy interesante a estos personajes. Porque es un acercamiento digamos un poco más actual, ¿no? Entonces vemos aquí que Etrigan es prácticamente pues un hip hopero. Que de hecho pues se presenta armando ahí algunos versos muy interesantes. Y Deadman pues es también un personaje que prácticamente aparece de la nada, aparece como un indigente entre otros personajes. Y pues bueno, le dan un color muy muy oscuro, muy mercurial a esta historia muy especial de Batman, ¿no? Entonces bueno, pues ya apareció el número 3. Que de hecho aparece con una, también lo pueden encontrar con una portada variante que es obra de Jim Lee. La portada principal es de Bermejo, el que ilustra los interiores también. Y la portada secundaria o variante es de Jim Lee, que de hecho pues es también una imagen muy interesante. Porque vemos un Batman que está como que mutado, está transformado en Something, ¿no? Something que es otro personaje secundario en este número 3. Y pues es otra grata sorpresa para quienes nos gusten las historias de terror de DC Comics. Y pues bueno, esta es la aparición más reciente de Batman en nuestras publicaciones. Pero también les recordamos que en estos días apareció el número más reciente del cómic mensual de Batman. Es el número 27 y pues no podríamos recomendarlo más de entrada. Pues bueno, está la portada también normal, obra de Mikkel Janin, un dibujante español. Pero también está una portada variante extraordinaria de Frank Cho, este extraordinario ilustrador estadounidense. Que pues bueno, se ha dedicado a hacer portadas muy muy peculiares ahora en esta etapa en DC. Que parecieran prácticamente grabados, ¿no? Y pues bueno, esta historia es pues ya prácticamente el preámbulo a la boda de Batman. Y es una historia realmente extraordinaria. A mí realmente cuando la leí me causó mucho impacto. Porque es algo que pues a mi parecer se ha visto muy poco, muy poco en Batman, ¿no? Es una historia donde realmente el Joker está desatado y resulta una historia inolvidable. Entonces no la dejen pasar. Esto es lo que tenemos de Batman en estos días aquí en DC Comics México. Y pues nos estaremos escuchando, viendo posteriormente.